Música Sindicalistas de la Copaco se manifiestan frente a la sede de la Conatel contra la disposición de la reducción de 10 MHz de la banda 1700-2100 MHz que usufructúa Copaco para la explotación de internet móvil 4G. Esto repercute en los departamentos de Itapúa y Presidente Ayes. Se cierra la consulta pública, se cierra y le estamos pidiendo a Conatel la equidad y la igualdad de competir en este servicio de LTE 4G. ¿Por qué digo de competir? Porque nos quieren quitar nuestro mega. Hay un mega, 10 mega que nos quiere cercenar del espectro que le corresponde a Copaco. Hoy Conatel quiere quitarnos de los 40 mega que abarca esos servicios, 40 mega nos quieren quitar 10 mega, quitarnos de un servicio que nosotros estamos pagando de una licencia y darle a la competencia, a NN competencia, pero especialmente a la más devoradora del mercado. Desde la Conatel aseguran que esta medida beneficia a los usuarios. Nosotros lo que queremos hacer es brindarle mejor servicio, si estamos llevando estas licitaciones justamente para conseguir un mejor servicio, mejor calidad del servicio si se quiere. Yo creo que ellos tienen que defender esa postura y no paralizar algo que queremos darles para una mejora al usuario en todo caso. ¿Y hablan de los usuarios de Copaco que van a ser afectados? Pero no van a ser afectados bajo ningún punto de vista. Ellos no están usando todo el ancho de banda que tienen hace 5 años ya. Entonces de ninguna manera estaríamos afectando. Si nuestra idea es justamente mejorar el servicio, mejorar la capacidad, la velocidad de internet. Por eso estamos tratando de... no tratando, vamos a licitar que es diferente. Hace 5 años que Copaco tiene esta licencia. ¿Recibiste? ¿Tenés un internet de mejor calidad? No, ¿verdad?